Hola a todos y bienvenidos a otra clase, otro vídeo, otro tutorial, como quieras decirlo, del cursillo que estamos haciendo de DaVinci Resolve. Ahora estábamos metidos en el módulo de edición, que como comentaba en el capítulo anterior, es la interfaz en la que más cosas podemos hacer realmente. Podemos realizar ediciones de cualquier tipo, evidentemente, si son muy complejas sí que necesitaremos hacer cosas en otros módulos aparte, pero con esta tenemos un todo en uno. En el vídeo anterior vimos cómo podíamos importar los clips para no tener que poner todo el trozo del vídeo como si fuera un borrador y en este capítulo vamos a mirar un poquito cómo poder hacer los recortes, porque al final es una cosa súper elemental para poder editar los vídeos correctamente y sobre todo para poder hacerlo rápido. Yo, por ejemplo, una de las cosas que solía hacer cuando empezaba a editar era eliminar los trocitos seleccionándolos. Utilizaba la herramienta de cursor, que es la tecla A. Esta herramienta nos sirve para poder mover los clips, desplazarlos, cambiarlos de pista, incluso ponerlos unos encima de otros. Es una herramienta súper intuitiva, pero al final tiene ciertas limitaciones. También podemos hacer recortes. Entonces una de las cosas que yo hacía sobre todo al principio era, me venía aquí, si quería eliminar este fragmento, le daba la tecla B para hacer un corte, me desplazaba un poquito más, tecla B, corte y ahora seleccionaba la tecla A, otra vez para el cursor. Y esto de aquí tengo dos formas de eliminarlo, o con el retroceso, que lo que hace es me deja el espacio limpio sin desplazarme los clips que hay después, o con la tecla suprimir, que lo que hace es desplazármelo todo y me quita el hueco que queda en blanco. Con la herramienta de selección también podemos seleccionar varios clips y moverlos a la vez. O, por ejemplo, si mantenemos la tecla ALT y movemos el clip hacia arriba, lo que hace es duplicarnos las pistas. Entonces con esta primera herramienta de selección puedo seleccionar varias pistas a la vez y vemos que podemos hacer el recorte simultáneamente o seleccionando clips sueltos. Como te comentaba, mientras estás en cualquier herramienta si pulsas la tecla B se nos cambia a la cuchilla, que sería la herramienta esta. La herramienta de corte sirve, como bien dice, para poder hacer cualquier tipo de corte. Si por ejemplo quieres estos espacios eliminarlos, es tan fácil como después seleccionarlos todos. Seleccionaría uno, después le daría la tecla control y puedo marcar varios. Entonces ahora le doy al botón suprimir y borraríamos. Pero hay formas más sencillas de hacer esto. Por ejemplo, disponemos de la herramienta recorte, que sería la tecla T. Si le damos a la tecla T, es una herramienta que tiene un poquito todo en uno. Disponemos de la función de corte como la de cuchilla. Lo único que en lugar de darle a la tecla B, haremos control B. Y en el lugar donde tenemos marcada la señal en la línea de tiempo, si le damos a control B, me hace un corte. Entonces ahora mismo, como tengo esta herramienta pulsada, en lugar de eliminar hasta aquí, borrar el trocito que queda y desplazar el clip, si nos fijamos, voy a hacer un poquito más grande. Si nos ponemos encima del clip, vemos que al tener pulsada la herramienta de recorte, nos va cambiando la herramienta según la posición que la pongamos del clip. Si, por ejemplo, lo tengo aquí en medio, vemos cómo puedo desplazarlo. En este caso nos viene bien porque, claro, si yo quiero eliminar todo este trozo que está en blanco, pues yo me pongo aquí encima y automáticamente recorto el clip, porque lo que estoy haciendo es desplazarlo. Voy a dejarlo como estaba. Si vemos que nos acercamos a la intersección al corte, vemos que el icono nos cambia. Si en lugar de desplazar el clip nos vamos a la herramienta que nos aparece un poquito más abajo, vemos que la intersección no nos la va a mantener. Lo que hace es estirar dejando al descubierto lo que teníamos en el clip anterior y al revés. Puedo comerme el clip que tenemos al lado. Si cambiamos al icono este que aparece aquí al lado, nos hace la misma función. Podemos desplazar el clip. Aquí si vemos, por ejemplo, si está repitiendo la misma onda porque estamos repitiendo el vídeo. Entonces lo dejaríamos así. Y si nos vamos a la intersección, podemos desplazar el corte. Si queremos precisar un poco, podemos moverlo con esto. Si marcamos esta opción de aquí, la que aparece de recorte dinámico, lo que hacemos es tener una vista previa al momento de estar haciendo la acción. Es decir, si yo ahora muevo este clip, estamos viendo en el monitor el clip anterior, el clip original y el resultado en el que vamos a dejar el fotograma. Yo esto al final no lo suelo utilizar mucho, la verdad, porque intento hacer toda la edición directamente aquí, en la línea de tiempo. Esta herramienta se puede utilizar, por ejemplo, si ahora yo le doy a la tecla J o a la tecla L para desplazarme de izquierda a derecha o a la tecla K para parar la reproducción. Vamos a pulsar, por ejemplo, la L para que lo veáis. Se está moviendo sin desplazar la línea de tiempo. En cambio, estoy moviendo atrás. En cambio, si marcamos la opción del recorte dinámico, vemos cómo desplazamos todo para poder realizar el corte. Si, por ejemplo, necesitamos un poquito más de precisión para poder escoger el fotograma exacto en el que queremos hacer el corte, podemos pulsar las teclas punto y coma para llegar al fotograma exacto en el que queremos estar. Con la coma nos desplazamos hacia la derecha y con el punto hacia la izquierda. Si, por ejemplo, tenemos más de una pista, en este caso tendríamos dos pistas de vídeo y una de audio, si yo las marco todas y le damos a la cuchilla o a la misma línea de tiempo, haríamos control B, que es la herramienta de recorte. Aquí vemos que ha realizado un corte. Si, por ejemplo, queremos recortar desde una intersección, por ejemplo, esta que tenemos aquí y estamos llegando al fotograma que queremos, pues imagínate que es aquí. Cuando dejo de hablar, pues tenemos varias opciones. Lo primero sería, puedo recortar el clip de esta manera, le damos a la tecla B, corto, luego selecciono tecla A para seleccionar y esto lo elimino. Son unos cuantos clics. O si no, simplemente donde dejamos aquí el puntero, el cursor, podemos utilizar una herramienta de recorte dinámico que lo que hace es eliminarlo en base al punto en el que estás. Es decir, si ahora, por ejemplo, quiero eliminar este fragmento de aquí, estando aquí posicionado, voy a seleccionar las teclas. Yo lo tengo configurado de forma diferente. Ahora os explicaré qué atajo de teclado es. Si yo le doy al control y al acento, me corta el trocito hacia la izquierda. O si, por ejemplo, le doy al control y esta barra de aquí, que no sé el nombre que tiene exacto, lo dejaré aquí en el subtítulo, me lo elimina hacia la derecha. ¿Por qué lo he cambiado? No sé por qué narices. Estos accesos directos no me funcionan estos atajos. Entonces, para poder encontrarlo, daremos botón control alt K, recordar, para poder cambiar los atajos de teclado y para encontrar esta función simplemente ponemos aquí corte y vemos que pone recortar, marcar final y recortar o marcar inicio y recortar. Como comento, creo que por defecto me venía la tecla alt más contra barra, pero no me acaba de funcionar. Entonces lo he cambiado y he puesto estos dos atajos que los tenía libres en mi teclado y he utilizado estos dos accesos porque los tenía simplemente libres en el teclado. Aquí podrás poner el que quieras y la verdad que son bastante útiles. Vídeo muy cortito, pero creo que bastante productivo. La verdad que esto nos acelera muchísimo la edición de vídeo, sobre todo en esos vídeos que no paramos de recortar cuando hacemos tutoriales o no paramos de hablar. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!